El Presidente de la República ha decretado estado de catástrofe a nivel nacional. Al respecto, conversamos con el Alcalde de San Vicente, Jaime González Ramírez, quien se refirió a este tema y también a la campaña de vacunación contra la influenza. Saludamos a toda la gente de San Vicente. Como alcalde tengo que comunicar que el Presidente de la República, el señor Sebastián Piñera, ha decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Lo cual significa que a partir de hoy día a las cero horas, se hace cargo como autoridad máxima de nivel nacional, un delegado que decine el Presidente de la Defensa Nacional, el cual tendrá sus encargados de zona, un general de zona en nuestra región, que tendrá toda la autoridad para determinar las prioridades en todos los aspectos del funcionamiento de nuestra comuna. Por lo tanto, yo como alcalde les comunico que a partir de las cero horas, yo como alcalde y todo el municipio estará a disposición de lo que enorme, lo que dicte la autoridad pertinente designada por el Presidente de la República. Por lo tanto, este aspecto que ha determinado el Presidente es una necesidad por la emergencia sanitaria de nuestro país del coronavirus que está en ascenso y que se proyecta su mayor pic de casos de contaminados, de contagiados a fines de abril y durante el mes de mayo. Por lo tanto, hoy día, este estado de excepción fundamentalmente debe centrarse en el aislamiento o el menor contacto posible de las personas entre sí. Y es por eso que se está disminuyendo todo el funcionamiento de los servicios, tanto comerciales como del Estado y municipales. La mayor responsabilidad sigue estando en cada uno de ustedes, de tomar con responsabilidad el tener el menos contacto posible y quedarse lo más posible en sus casas. Es por eso que se suspendieron las clases por dos semanas en todo el territorio nacional, se cerraron las fronteras, no se puede salir ni entrar al país. Esta es una situación grave y que está en nuestras manos controlarla para que sea lo menor dañina posible para nuestra salud, especialmente para los niños y para la tercera edad. Continúo manifestando que en San Vicente se está llevando a cabo un proceso de vacunación comparado a otras comunas con mucho éxito. Se han vacunado más de 6.000 personas a la fecha, lo cual en promedio es muy superior a otras comunas. Si bien hay nerviosismo en la gente, esta vacuna es contra la influenza. Es una prevención para estar en mejores condiciones por si se contagian con el coronavirus. Esto se va a seguir haciendo a través del Servicio de Salud Municipal, de sus FAM, de sus postas, en coordinación con las organizaciones comunitarias. Por supuesto, con los colegios en forma paulatina, se va a ir vacunando a los distintos cursos, a los distintos niveles en los colegios. Estamos, a pesar del nerviosismo y de la ansiedad, yo los llamo a la calma porque vamos a tener la disposición de vacunas para los grupos prioritarios, que son alrededor de 24.000 personas que tienen que vacunarse en San Vicente. No obstante, hay que recordar que esto es una defensa contra la principal amenaza, que es el coronavirus, que está en proceso de obtenerse la vacuna. Hoy día no hay vacuna para el coronavirus. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a través de este estado de excepción constitucional que llamó el presidente, a través del esfuerzo que haga uno de ustedes, es evitar salir de sus casas, estar la mayor parte del tiempo en sus casas para que eviten el contagio, porque este virus, lo han dicho en todos los medios de comunicación, es altamente contagioso. A lavarse las manos con frecuencia y evitar salir de las casas. Así que, con esto, yo quiero manifestar que a partir de mañana, lo más probable estemos conversando con las nuevas autoridades designadas por el presidente para ver otras decisiones que ellos nos puedan comunicar respecto del funcionamiento de todos los aspectos de nuestra comuna. Muchas gracias. Recuerde informarse a través de los medios oficiales, como por ejemplo, las redes sociales de la Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. San Vicente previene.